La Policía Nacional ha celebrado hoy su patrón, Los Ángeles Custodios, con un emotivo homenaje celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento Fuenlabreño. Durante sus intervenciones, el comisario Miguel Ángel Gómez y el alcalde Manuel Robles han destacado la estrecha colaboración que mantienen ambas instituciones como clave del éxito. A través de la Junta Local de Seguridad y la Comisión de Coordinación Policial, el Ayuntamiento, pues, se congratula que desde 2007, de forma ininterrumpida, se venga produciendo un descenso de los delitos en nuestra ciudad. Y además, los delitos que se registran en Fuenlabrada son mayoritariamente infracciones penales menores. También agradecer la coordinación y abierta colaboración con el cuerpo de policía local de Fuenlabrada, que nos ha permitido optimizar nuestros recursos, bajando la tasa de criminalidad en un 068 con respecto al año anterior. Colaboración que también hemos de agradecer al Cuerpo de Guardia Civil, al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Fuenlabrada. Durante el acto, también se han entregado las cruces al mérito policial, medallas y diplomas a varios agentes y ciudadanos. En el día en el que la policía celebra su patrón, tampoco han querido olvidarse de aquellos que perdieron la vida en acto de servicio. Gracias por ver el video.